con los consejos municipales. En segundo lugar, a mí lo que me preocupa, y yo no pretendo sacar una ventaja política pequeña, criticando al gobierno, pero sí decir que objetivamente el gobierno, al igual que frente al terremoto y maremoto del año 2010, febrero, el 27F, tuvo información arriba de la mesa, pero o la minimizó o no supo qué hacer bien, o no supe leer bien esa información. Por lo tanto, efectivamente, se pudieron haber hecho las cosas con mayor rapidez, con mayor prontitud, establecer la zona de catástrofe inmediato, establecer un toque de queda. Miren, hoy día cuando yo volvía, fui a Santiago.